Agradecemos, como siempre, a España este gesto de solidaridad, sobre todo con un área de Acapulco en donde viven familias de escasos recursos económicos. España y México desde siempre han estado muy unidos. ¿Quién no recuerda que durante la Guerra Civil Española, cuando el presidente Lázaro Cárdenas encabezaba los destinos de este país, llegaron un sinnúmero de familias refugiadas españolas y muchos de ellos se quedaron aquí a vivir en México. Si fuéramos más atrás, pues cómo no recortar la conquista española allá por 1521, que desde entonces ha venido construyendo estos lazos consanguíneos y esos lazos tan estrechos con este hermoso país hermano como es España. Y por eso queremos decirle al señor representante que los recursos que con tanto esfuerzo fueron donados por el gobierno de España y que ascienden a 20 millones de euros que al hacer el cambio a moneda nacional, poco más.